¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de Mochi Es que la criatura que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Es bastante, bastante feucha la pobre Es una criatura que nos va a servir muy bien Para poder tener a raya nuestros enemigos Y también infligirles bastante torpor Porque esta criatura sí, mete torpor Os presento al gran Dracomorph Una serie de dragones que van a ir saliendo Dragones Weavers que van a ir saliendo poco a poco en un mod nuevo De hecho esta criatura salió la semana pasada en el trailer del Spotlight De los mods que llegan también a consola Así que sí, esta criatura ya la tenéis disponible en consolita Aquí lo tenemos, mirad que chulo está La verdad que es muy, muy, muy raro Es una mezcla de Dimorphodon alienígena Es que es un Dimorphodon alienígena si te paras a pensarlo Mirad que chulo está He sacado algunos para que veáis también la colorización de los otros Esta sería la variante normal Esta criatura saldría en cuevas Y como veis, así serían Pero aquí tenemos las variantes de Scorchett Que estas saldrían en Scorchett Supongo e intuyo que saldrían en la grieta de los Weavers, ¿no? Mira, tienen otros patrones de color en las alas Este mola mucho, el naranjita y blanco Está bastante, bastante chulo Tendría tres regiones de color Sería la parte de delante, la parte de detrás Y la parte del caparazón, vamos a llamarlo, ¿no? Porque no sé qué es eso, vamos a llamarlo la espina dorsal Que tiene otro color, ¿no? Esta criatura, ¿vale? No la podemos recoger Solo podemos acceder a su inventario Pero si accedemos a su menú radial Tenemos Set a Soldier Follower Como veis, ya me sigue estando en mi hombro Y esta criatura puede atacar a cualquier criatura, ¿vale? Vamos a intentar sacar lejos Porque ahí están los otros y no van a venir Voy a intentar sacar lejos un Parasaur Para que veáis lo que pega a esta criatura Porque también esta criatura mete torpor, ¿vale? Así que yo me vengo aquí Summon Parasaur Vamos a sacar este Y le mando a que ataque a mi objetivo Como veis, le ha metido torpor y la ha dormido ¿Cómo de un escupitajo puede dormir a una criatura? ¿What? Voy a poner envejecerme un momento Es nivel 10 A ver Vamos a probar con algo más gordo Con un Rex Summon Rex Ahí A ver si puede con él A ver cuánto tarda en dormirlo Otro gapillo Porque él va disparando, mira Él va disparando el torpor Y encima le mete slow O sea, le mete slow y encima le mete torpor Digamos que sería como un gapillo Como el Dilophosaurus, ¿no? Ahí tiene otro Ahí le hemos metido 9 A ver lo que tarda en dormir un Rex La verdad que esta criatura está bastante bien, ¿eh? Sobre todo para dormir otras criaturas Está muy pero que muy bien ¿Qué nivel es el Rex? Nivel 7 Vale, ya se ha dormido Pues ha durado 6 gapillos 7 gapillos, ¿no? Yo me quedo loco Yo me quedo loco A ver, con un giganoto Obviamente vas a tardar más Pero si tienes esta criatura Y vas a cambiar, por ejemplo A un giganoto Siempre vas a meterle torpor Porque esta criatura Le va a ir disparando Y le va a ir incrementando el torpor La verdad que esto está bastante bien A ver con un Stego Summon Stego Ahí está A ver cuánto tarda Nivel 15 Solo mete torpor, parece No sé si se puede cambiar el ataque En el menú rabial o algo Dos gapillos Tres gapillos Es que le mete slow Es que esta criatura está rota Está rotísima Mira Y nos obvia Está rotísima Está rotísima Está rotísima Pero vamos con un giganoto A ver Summon Giga A ver un giga A ver un giga Lo que tardamos A este se la pela, ¿no? El slow No, no, no se la pela el slow No se la pela el slow Esto está rotísimo Esto está más roto que rotín Porque le metes slow Y puedes ir corriendo Que no te ataca Esta criatura está rota Esta criatura está rota Si queréis saber cómo tamear De esta criatura Dejádmelo por los comentarios Y les hubiera encantado Los próximos días Lo tendréis Porque esta criatura Sale en cuevas No creo que el tamaño De esta criatura Perdón Sea muy pero que muy difícil Pero Ostras Es que mira lo que te proporciona Es que mete torpor Que flipas Tengo el spyglass A ver un momento Agüeson Para así ver un poquito El torpor Que le metemos ¿Vale? Ya lleva 3000 de torpor Y encima le mete slow A ver de cuánto le sube Tiene 3800 400 400 de torpor Le mete ¿What? A ver también Digo yo que escalará Depende del nivel De la criatura ¿No? Porque si no Encima le slow Wea 10 segundos Y le mete torpor De 400 en 400 Y claro El torpor Sigue subiendo Lentamente Si os paráis a mirar Esta criatura Está rotísima Gente Esta criatura Está rotísima No tiene ningún tipo De sentido Es que no tiene ningún tipo De sentido Van a salir más criaturas De este mod No me acuerdo De cómo se llama Pero el bicho este Se llama Dracomorf No me acuerdo Cómo se llama El mod Lo dejaré Abajo en la descripción ¿Vale? Para que lo veáis No me acuerdo Del mod El nombre Pero sé Cómo se llama La criatura Que es Dracomorf Ostras Los de Scorchett Tendrán Otro tipo de ataques Dame un segundo Que voy a Destrozar a este Pero que mete De 400 en 400 Pero que me estás Contando tío Que me estás Contando De 400 en 400 Pues imagínate Si llevas un ejército De estos Lo tumbas Instantáneo Lo tumbas Instantáneo Porque no sé Si esta criatura Como tal Te puede seguir Eh Cómo me lo quito Del hombro Pues no Nada No me deja quitarme Igual se trata De algún bug O de algo por el estilo Pero estoy apretando Todas las teclas Y no me deja Quitármelo de encima De hecho vengo La R Dodo Aparece que es como Un dodo Y no me deja Quitármelo Pues nada Se tratará De algún bug O algo por el estilo No ¿Qué os ha parecido Esta criatura? La veis muy rota ¿Verdad? Yo la veo muy rota Porque mete de 400 En 400 Supongo Intuyo que depende Del daño que tenga La criatura A ver Es una criatura 225 Depende del daño Que tenga la criatura Meterá más o menos Torpor No sé cuánto Torpor tendrá Mi criatura Porque no puede Acceder a verlo Pero yo creo Que va a tener Bastante Bastante Daño Supongo A ver Este tenía Todos tienen 448 Yo creo que El escala No Este 406 350 Igual tiene incluso Menos daño Y por eso Metemos menos Torpor Pero induce Un montón Un montón De torpor A esta criatura Me ha parecido Alucinante Lo dicho Tenéis el modo abajo En la descripción Por si queréis probarlo Esta criatura Ya se encuentra Disponible también En consolita Si queréis el como tamear Dejádmelo abajo Por los comentarios Que no te le dais A la criatura En cuanto al diseño Habilidades y demás Si está muy rota No muy rota Dejádmelo también Todo abajo En los comentarios Agradecería muchísimo Que reventaseis el botón de like Para que este vídeo Llegase a mucha más gente Y sepan que este mod Ya está disponible En Ark Street Or Ascended Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós